que ser. Así que vamos a continuar en esta mañana programándole más alabanzas, pero nosotros ya nos vamos. Solo unos minutos entramos aquí a este live para saludarle a cada uno de ustedes y para invitarles a escuchar radiofarodeluz.org. Radiofarodeluz.org. Nuestras aplicaciones están disponibles en Play Store para que ustedes las descargue y pueda disfrutar esta programación durante 24 horas. Nos vamos para la Casa del Señor. Este día a partir de las 9 y 30 da inicio el culto, así es que ya nos vamos y esperamos contar con su sintonía porque en esta mañana vamos a estar enlazando desde la Iglesia Faro de Luz el culto de esta hermosa mañana. Así es que el Señor les bendiga grande y maravillosamente. Yo sabía que este día llegaría. Oscar Ruiz. Mi oración es contestada al verte aquí. Yo sabía que el poder de su grandeza puede más que lo que el mundo pudo darte. Yo sabía que por fin lo entenderías. Es Jesús lo único bueno en esta vida. Mis amigos se burlaron, pero todos fracasaron. Yo estoy sirviendo al rey. Yo sabía que vendrías, sabía que necesitabas del amor del que te hablé. Dame tu mano, hermano. Toma mi mano y oremos. Faltan muchos por venir. Todo esto no es fantasía. Esta es la gran alegría que debemos compartir. Yo sabía que este día llegaría. Yo sabía que mi Dios no fallaría. Yo sabía que su amor te cambiaría. Mi oración es contestada al verte aquí. Yo sabía que el poder de su grandeza puede más que lo que el mundo pudo darte. Yo sabía que el poder de su grandeza puede más que lo que el mundo pudo darte. Yo sabía que el poder de su grandeza puede más que lo que el mundo pudo darte.